Rihanna sorprendió al vestirse de para dar un importante anuncio. Rihanna, 35, es conocida por su estilo vanguardista y arriesgado en el mundo de la moda. Sin dudas, siempre logra captar la atención de todos con sus selecciones de vestuario. Incluso durante sus embarazos, la interpreté de un brecha impacta con despliegue de estilos prematernidad. Armados con outfits de lo más sugerentes. Pero en esta esta oportunidad, la artista optó por un atuendo más discreto pero igual de fasionista al subir al escenario del evento cinémaco en Las Vegas. La cantante de Barbados lució un maxi vestido en denim celeste, con detalles desteñidos y estilo túnica. Que combinó con bucaneras macheadas, firmadas por E-Project. La discutida tendencia denim sobre denim, que fue a furor en los 90s se impusieran a artistas como Britney Spears. Fue nuevamente la estrella indiscutida de su look. Pero lo más importante fue que Rihanna sorprendió a todos al utilizar ese vestido azul para anunciar su participación en la próxima película animada de los pitufos. En la que prestará su voz al personaje de Pitufina, Smurfette, a la par que es parte esencial del proyecto, ya que es su productora. La artista también compondrá e interpretará varias canciones para la banda sonora de la película. Algo que ya ha hecho anteriormente y que le valió una nominación al Oscar a Mejor Canción por su tema Lift Me Up de la película Black Panther, Wakanda Forever. Rihanna dejó en claro su amor por el color azul, al que relaciona con esta nueva oportunidad en su carrera y que seguramente también marcará tendencia en la moda en los próximos meses. Además, dejó fuera de juego las especulaciones de si se viste de rosa o azul para anunciar el sexo de su segundo hijo con A.A. Brock y 34. Espero redefinir lo que se considera decente para una embarazada. Mi cuerpo está haciendo cosas increíbles ahora mismo y no voy a estar avergonzada por eso. Este tiempo lo siento como algo celebratorio. ¿Por qué? ¿Por qué deberías estar escondiendo tu panza? Decía durante su primer embarazo la cantante que el año pasado se convirtió en la multimillonaria más joven de Estados Unidos. Y fue la revista Vogue, dirigida por Anna Bintour, la que consignó lo conseguido por Rihanna, ha cambiado algo profundo en la moda. Reescribiendo sin ayuda las reglas de vestimenta para embarazadas con una maniobra de estilo tras otra.